Siempre, bueno, con la ministra hemos tenido una agenda abierta en esta oportunidad. Lamentable el proceso ocurrido en los pasillos de tribunales abogados en ejercicio de la profesión, donde fueron fuertemente esclachados, inclusive acompañados con su estudio, con pegatina en las puertas, insultos y demás, lo que vimos como una gravedad muy preocupante, porque esto comienza con esta cuestión y ya se han producido hechos anteriores. Y bueno, la verdad que fuimos a pedir, no solo la seriedad, porque siempre la han brindado en todos los testamentos, sino buscarle los mecanismos de solución. Tenemos que hacerle conocer a la sociedad que el abogado está brindando un servicio, un servicio a la justicia, un servicio de defensa de los derechos constitucionales, y no nos dejan confundir con nuestros clientes. Nosotros siempre hacemos dentro de las normas, dentro de las pautas, un ejercicio libre y el acuerdo de derechos. Esto hace a la República, esto hace a la democracia. No debemos ser parte de estos procesos, sino que debemos ser lo que llevamos, la ley, la norma, en conocimiento de los jueces, para que eso puedan resolver. Estaban fiscales, estaban el juez de garantía, estaban los abogados defensores, justamente con una operación y en curso, audiencia pública, había público presente, autorizado, muchísimo, porque todavía seguimos dentro de un protocolo sanitario que se respeta dentro de los pasillos de tribunales, pero por eso es público que se hizo la justa persona, lo que una vez concluido, bueno, ha producido un escrache que viene de público conocimiento, o sea, hay videos en circulación por el público, y por el público, y por el público. Esto no terminó, solamente el público de los pasillos, sino que se tiene la justicia de la ciudad, en el sentido de una municipalidad de Paraná, y obviamente nosotros vamos a través de lo que se han sentido en el estado de la municipalidad correspondiente, y en la municipalidad de Paraná, y en la municipalidad de Paraná, una de las cosas finales respecto a este partido de la ciudad. Algunas cosas son sonestos, digamos, las manifestaciones verbales, molestia, pero bueno, esto hoy empieza así, puede terminar bajo algunos parámetros, hasta producir las lesiones propias de los abogados en el ejercicio de la profesión, y esto es lo que es preocupante, porque ya hubo agresiones hacia los estudios jurídicos, estamos a un paso de que se produzcan otro tipo de hecho que podemos llegar a lamentar, entonces tenemos que prevenir estas cuestiones, no incitar que cada uno que sea parte responsable de estas comunicaciones, porque bueno, si bien dicen que son manifestantes independientes, siempre está esa duda de que si no vienen mandados por alguien, y más que nada por las expresiones que han manifestado en sus relatos a los que son los pasillos de tribunales.